no contaste que estás enamorada de un uruguayo es que lo conocí porque por facebook de un uruguayo me agregó un amigo un tipo y de ahí me aparecieron mucho y él me apareció a esa hueá se hacía perdónenme los boomers culiados se hacía esa hueá como que viste o está rica y la agrega y hacía a facebook a mí una vez me pasó ya él también a mí una vez me pasó hace caleta y yo tenía una foto de perfil que me veía re bien así como el año 2010 habrá sido y era una foto a ver dejar si la encuentro bueno se ve como el repico porque piensa que facebook era esa estaba como en un ojiquinazo y me acuerdo que ahí me empezaron como agregar gente así como hola cómo estáis y yo así me acuerdo que yo preguntaba oye porque porque me agregaste y me decían ay no perdones que me gustó mi foto tu foto y me bloqueaban po yo quería que me conversaran la hueá fome antes de continuar este vídeo permítanme saludar a nuestro patrocinador betano betano es un casino online donde puedes elegir dentro de una gran variedad de juegos para poder posiblemente generar platita extra si eres una persona mayor de 18 años y además responsable existe también una bonificación para el casino haga su primer depósito en betano con un mínimo de 5 mil pesos y recibirá un bono del 100% hasta un máximo de 200 mil pesos para ello tienen que utilizar mi código qls sólo me queda recordarles que betano es una página exclusivamente para personas mayores de 18 años si usted no tiene 18 años entonces por favor aquí no lo queremos muchas gracias a betano por patrocinar este vídeo y continuamos el te dijo que era de uruguay desde un principio si me dijo que era era de paisandés pero llegó el hijo hola soy de uruguay le agregó el hijo hola soy de uruguay al principio para tu como una amistad después o al tiro te gustó la buena pelada muy lejos y estáis solteros y el otro sí bebé al tiro tengo 24 y así un pene me gustó me gustó la foto que él me mandó primero que como mandó otras que no no correspondían como que no era la misma persona yo pensé que le había mandado unas tulas hola cómo estáis bien donde eres de uruguay y tú para una tula sí y después un día dije se borró tu nombre en el facebook porque no me lo voy a dar y me da otro nombre cristian joel mayer cardoso bien la ciudad de paisandú no tenía idea ni que existía esa guapa que hay que soy ignorante a hueonado y que le dices tú al respecto porque me mentí y me dice no es que no te conozco y no sé no sé por qué bien y yo nunca le mentí es que no te conozco el culiao tonto la verdad yo sé que tiene una hija así pero que ese intercambio culiao de verdad si les preguntaron a él muestra la conversa y ahí la replican porque es como oye y tú y tu hija la mamá de tu hija no termine con ella bueno mi amor y cuál es la situación que a ti te complica la cual tú nos llamaste por la que nos dijiste sabes que estoy en una situación bastante complicada claro que un día le dije peleamos los dos y le dije sabes que tú me estás mintiendo no no te creo nada lo que me hiciste no quiero hablar más contigo y ahí me salta el este que está preso dice que está preso me salta el este que está preso ya mira yo había dicho puta la hueá del programa culiao que lo spoilea pero puta lo dijo ahora a los dos minutos así que está bien oye y por qué está en la cárcel se sabe me dijo que era por un accidente de moto por asesinato muerto o algo así le he preguntado y me va del tema pero de repente tampoco creo que sea por eso no sé a lo mejor es una hueá más cuática que la chucha culiao así mató a tres hueones un accidente no quise matar a un hueón pero a pesar de todo y todas las mentiras que te ha dicho tú sigues sintiendo muchas cosas por ello no si me gusta mucho seguro pone acento el culiao cuando cree claro mató a la mala hija y tampoco yo soy de esas mujeres que del facebook que hablar con del facebook no si nada pero con él me pasó algo diferente la forma en que como él te trataba claro como me hablaba los audios que me mandan ya pues un audio muéstrenlo yo me re enamoré de vos yo me re enamoré de vos yo me enamoro de una persona la cuido la digo para mí son la mujer perfecta mi amor son la mujer perfecta que yo elegí concha de tu madre hueón no oye que le pasa a esta gente hueón mira entiendo que el amor hay para todo y toda la hueá pero un poquito de autoestima hueón Chile está lleno de gente hueón por último he sido un canero culiao chileno hueón ¿cachai hueón? se fija en el culiao más tuja de la vida que vive en uruguay y además está preso como hueón como ya culiao igual los chilenos culiao valemos pico pero pero yo creo que igual no tenis para qué buscar tan lejos po hueón ¿cuántos años me dijiste que tenia? 24 24 ¿y tu le crees que no te ha mentido con eso? no se porque a mi la voz de esos audios es una persona de 40 la tele fue la primera quedo palpico oiga perdónenme pero este loco te dijo 23 pero en realidad suena como un viejo culiao verde suena como un hueito rey cualquiera entonces reina bravo oye oye muéstrame la pija no en realidad no muéstrame la pija pues él la mostraría tiene más pinta de que está en la cárcel si ahí tiene más pinta de que está en la cárcel coche de tu madre bueno ¿no te da miedo? si igual me da miedo porque no se de que esta preso bien abriendo un pisco con una polona roja sin manga claro hay varias cosas que nos siguen generando dudas las cuales nosotros tenemos que confirmar tenemos que horrorar si son ciertos o no la primera es decir si de verdad está en la cárcel segundo ver si la persona con la cual tu hablas es el po corresponde a la imagen que el te ha enviado si po oh en todo caso culiao te imaginais hueón más chistoso es un viejo culiao entero canero y le dijo a otro canero más joven y más rico así oye eh sacate una foto porfa igual sería apulento un culiao canero sin la cana oye oye te pido un favor Juan rájate con una foto porfa que le estoy hablando una chilena culiao me la estoy engrupiendo a ver si me manda plata tercero necesitamos saber cual fue el delito que el cometió cual cayó en la cárcel exacto femicidio frustrado no sabemos si es por este accidente que tuvo en moto o si de frentón estamos hablando con una persona que tiene otro tipo de delitos que puede ser más delicado o más grave y cuarto queremos saber si es que él realmente está soltero y después al final ah bueno y si es que está soltero veamos si de verdad es él veamos que no haya matado a nadie veamos cuánto le queda por estar preso a ver si está soltero si está preso por culiao se está pololeando un huevón ahí se está pololeando al culiao de la foto sería apulento que fuera un viejo culiao así viejo y tiene de pololo a ese conche de tu madre pero todas estas respuestas a las preguntas que te acabo de hacer no se encuentran aquí sino que están en el paisandú Uruguay tú Laura estarías dispuesta a viajar con nosotros lógico si un viaje gratis vos crees que le vas a decir que no Juan por supuesto que quieres ir si estoy dispuesta a ir quiero ir ¿quieres ir? si a pesar de todas las mentiras igual Laura quiere saber quien es realmente Cristian y confirmar si todo lo que ha dicho es verdad César acompañará a nuestra protagonista que no irá sola sino que invitó a su mejor amiga eso viste vamos para allá a pasarlo bien que dice tu corazón tú crees que la persona que tú has visto es la misma que la que tú y no va a ir el chicken castle vas te puro weón yo creo que sí tú que crees que es la misma persona acá Isa Laru dice que la amiga dijo oye presentame algún culiao de la cana le dijo oh Juan vaya a conocer un culiao de la cana en Uruguay ya igual trae caminos ricos trae caminos caneros y los juanes tienen que mirar directo al ojo yo soy el demonio la tinta escucha vamos a hablar con nuestro corresponsal para confirmar la información que tú tienes y viajar finalmente a Paisandú a encontrarnos con él corresponsal en Uruguay me pregunto cómo lo habrán hecho estos culiao en la producción como necesitamos un culiao que vive en Uruguay que nos averigua un par de cosas como eso pusieron un post en Facebook sí, cierto una wea así porque dice corresponsal es un culiao entero random siempre lo bueno es que son corresponsales son unos culiao terribles nada que ver así como como culiao terribles aquí ahora están en Montevideo entiendo efectivamente está preso en el INR de Paisandú sí, eso ya lo sabíamos gracias información que tú tenías y respecto de la condena y yo lamento decirles que él está en condena por estupefaciente del 2003 viste entonces fue un accidente lo pillaron al culiao jalando lo pillaron vendiendo saques pues ese fue el accidente ups sí viste tiene mano ahora le gustó tomada la culiada freita ¿quién está detrás de este mentiroso galano uruguayo? galano igual lo quiero igual pero no quiero quiero que él me lo diga igual no quiero llevarme eso así irme y no hablar con él igual quiero hablar con él y que él me lo diga igual lo quiero ¿qué sientes por Christian? amor comprensión y ternura es que lo quiero lo quiero insisto weán puta la weá así es el amor viste el amor el amor nos tiene aquí te tiene luchando hasta el final el poder de los saques oye ¿cómo lo hacen de repente con las palabras los modismos? siempre me dice es bebé famosito cosita linda ¿tienes un audio de estas conversaciones? a ver el audio ¿tienes un audio? vamos ¿tienes un audio que te pueden escuchar? ah ya sí weón cocina conchetumare cabreate cabreate ya no quiero no quiero sacarte más perra conchetumare sí weón es un abuelo espero que no juegue con mi sentimiento que me deje solo sufriendo este debe estar así pero matándose a paja el viejo culiao ahí en ese en la pieza culiao donde está hacinado con otros 74 hueones así matando hoy que te amo tanto estás culiao pasándose los meos royos culiao es como sensual para hablar pero así que como que no no espérate es que me gustó este video jamás te voy a dejar solito muy seductora la voz ¿achai? oh mientras se lo culian puta ya po eso es la gran duda que tenemos finalmente si es que corresponde la foto esa foto que tú tienes del uruguayo mino ¿el uruguayo mino? versus la persona con la que realmente tú estás hablando si vale que sea pero que pasa si no es el mismo que aparece en la foto porque si tú si tú encuentras lindo a él deberíamos ir a buscarlo a él si ¿y si no es él? no sé es que no no me apuesto esa situación la loca no es tan fea para andar buscando un canero uruguayo dicen acá en el chat si pues viste estamos muy cerca de donde está Cristian vayamos a la cárcel preguntemos por él y veamos si es que él accede a a querer conocerte es lo que quiero verlo y que me diga bien las cosas en la cara ¿tú crees que él finalmente va a querer recibirte va a querer conocerte en persona? yo creo que sí ¿tú crees que sí? sí porque si me lo dice yo sé que si le dice mi nombre me va a querer ¿tú crees que él puede cambiar a Anita? no no que no que el paso por la cárcel no significa nada no yo creo que no 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 creo en los cambios las personas son como son no no dudo mucho que vaya a cambiar y sobre todo ahí adentro que es bueno el peor adentro de una cárcel ¿tú qué signo eres? Leo Leo ¿y él qué signo es? es cárcel ah no ya no perdamos más el tiempo devolvámonos que hueá ahí está ahí está ahí está la torre ah sí la quería una vez yo la busqué en Google y es la misma sí lo que me ha mandado pero ¿y él te ha mandado fotos de la cárcel? adentro sí pero pero me mostró me dijo donde mi hijo busca ahí está mira 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 ahí está mi hijo esa es la cárcel ahí está la cárcel ahí está ahí está ahí está oh ir a preguntar ahí a la policía a la gendarmería de acá finalmente si él accede a que tú lo puedas conocer ¿cuál es tu hijo? ¿cuál es cosa con niños? ¿por qué le va a acosar a los niños? ¿qué? sí no no o sea no es una amiga mía a la que quiere conocer por eso ¿por qué crees? que se va a asustar que no la va a querer ver la va a querer ver o sea si sabe que lo andan buscando los de la televisión obviamente no va a querer no va a querer mostrarse porque si no quiere eso es porque algo debe ocultar o sea partiendo por el hecho de que es un culea que está preso ya muchas gracias ya ahí viene ahí viene hay noticias buenas y malas lo bueno es que pudimos corroborar y reconfirmar de que Cristian está aquí pero hay dos cosas que no no pudimos acceder a esa información no pudimos confirmar que efectivamente Cristian es el de la foto ya o sea existe la posibilidad de que sea otra persona el te querer recibir o no tendríamos que llamar en un par de horas más para saber su respuesta ya hoy día en la tarde es vital ese llamado telefónico que tenemos que hacer aquí con la guardia de la cárcel nos va a definir si mañana él quiere hablar contigo o si vinimos a puro perder el tiempo aquí en Uruguay las vueltas de la vida ahora depende de Cristian si nos recibe o no será el mismo hombre de las fotos y si es así reconocerá su relación con Laura pero insisto culeado porque eso es como el tema cachai como será de verdad si aquí el tema es que un culeado que está preso o no buenas noticias si es él el que está preso las malas noticias es que es un culeado que está preso estará soltero aguarda un minuto por favor bueno te quiero contar que con Andrés acabamos de llamar a la cárcel hablamos con la gendarme con la policía que está a cargo ahí en la entrada ¿y qué dijeron? bueno está confirmado para mañana en la mañana en el horario de 9 a 12.30 se tiene que concurrir con la pseudo identidad dale impecable muchísimas gracias te agradezco quiere conocerte ya no como que no no te gusta la idea si si me gusta ah ya si me gusta que insisto culeado que terrible yo creo que no no si me gusta se viene el sexo bueno y hasta ahora no claro pues weón ahora que ustedes me cuentan esa wea probablemente este canero culeado uruguaya dijo así salió cachita ah se ir a lavar la tula ahí en la mano junto con los otros 94 presos que viven en su misma pieza no sabemos efectivamente quien está quien realmente es cristian no sabe que lo que había visitado una mujer pero por supuesto tenemos la cara o sea mañana nosotros vamos a finalmente confirmar si el cristian que tú conoces el cristian que tú tienes por foto el cristian que tú te comunicas es el mismo tiene comunicación tiene internet tiene celular para comunicarse contigo si me llama siempre no sé si tú lo podemos llamar podemos llamarnos si quieres hablar con él si ya y si weón insisto el capítulo culeado weón oye que estoy haciendo mi amor que estoy haciendo que estás haciendo por eso me gustáis vos porque eres bandida ¿qué estás haciendo? nada aquí que voy a que poné una trapa así no te deja caer con la cárcel le dices a los ojos corazones ¿y pensaste alguna vez que lo íbamos a ver o no? no ¿por qué no? ¿por qué no? porque tú eres chamusera yo creo que los presos ahí mismo le van a sacar la chucha por weón y sin mí anda cantando el culiao para que no sacan la mierda oh conchetumare weón peguenle weón yo si tú era preso le iría a pegar ya mi amor ahí nomás ya voy a comer ya grite vamos a ir a comer me voy a sacar en coma y después me avise y las amo ¿sabes? sabe te quiero mucho mi amor te provoca oh yo yo esta weá esta weá esta todo mal esto esta todo muy mal el culiao esto esta pésimo esta preso por cantar ¿sabes que lo hicimos? claro me escucharon cantando ya metan preso ese conchetumare ¿tú tienes claro lo que le vas a decir? sí las preguntas que le vas a hacer es que no sé lo primero que lo voy a hacer cuando lo vea pero lo que le voy a preguntar va a ser el tema de la pena de por qué me mintió ¿cuál realmente es su condena? ¿por qué está ahí? claro ¿por qué está ahí en verdad? ¿y si tiene otra persona? tengo entendido que no pero pero es bueno que te lo diga la cara que me lo diga la cara traemos todo no sé si tú traes la identidad todo creo que estás nerviosa sí weón ¿y qué tiene que eso? hoy si estás no y si resulta si me mintió y en realidad está con alguien yo insisto weón esta weón es muy extra esto está muy mal weón estamos listos ¿qué vení hijo del mal culiao? estamos listos igual oye el hecho de que estos culiados hayan entrado con unos lentes así con cámaras ahora no se podría considerar como ilegal y sobre todo en otro país igual brígido ¿no? los culiados los culiados choroban van a entrar con unos lentes culiados con cámaras ah pico cristian 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 masher si ya voy por ahí se lo pate ya este nervioso igual que tú obvio obvio que bolsa en una cárcel culiado que va esta mandela ahí ahí viene ahí viene ahí viene cristian hola que culiado te mandáis de mí o no ah y es él ahí está está con un cigarrito hola cristian ¿cómo está bien? bien bien bueno yo compañía conchetumare weón no a laura para para que estés tranquilo y un mate claro está un poco nerviosa por conocerte a ti ¿cómo estás? bien 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 qué bueno ¿estás ansioso por jatear? ¿sí? sí tranquila ¿qué mierda este programa es re culiado? tranquila si este es el momento que tú esperabas ¿o no? de conocer a Kuma culiado ese viajate están viajamos mira viajamos ¿cuántos kilómetros? viajamos dos horas desde Chile yo quiero ser el guardián que cuida tus sueños siete horas siete horas para que ustedes se cuelan espérate espérate un poco ya ¿y qué se supone ya? ok ya resulta que es el loco ¿qué va a hacer esta mina como se va a caer en Uruguay a vivir? va a decir oh ya te amo esperar que sal ¿qué? ¿qué tiene esta gente en la cabeza? por la concha de tu madre weón no conocer a pero ¿por qué? bueno ahí estoy conversando no la matí finalmente conoció a Laura y Laura finalmente conoció a Cristian podemos confirmar que es el mismo que el de la foto exactamente el mismo que el de la foto Cristian es el de la foto aún nos quedan muchas dudas por resolver la verdad de su condena y la relación con la madre de su hija son respuestas que tendremos al final de esta visita termina el horario pero no nos podemos ir sin hacerle algunas preguntas a Cristian claro todo esto para el rating si Juan ¿estás bien? bien yo quería preguntarte solo unas cosas aprovechando que estás con ella para que seamos claros porque yo no creo que Laura sufra yo quiero saber primero si usted hablaron respecto de la condena ¿cuál condena es la que tienes tú? ¿por qué estás aquí? por Rafinha yo le dije eso pero yo me el 11 de octubre salgo yo ¿sí? ¿y qué es Rafinha eso? Rafinha no me anda en la calle hay una mujer ah como un ave de Rafinha que esa de culia pasó así es como el robo con sorpresa que le dicen acá ¿no tiene nada que ver con drogas? no, no, no drogas no ¿no? no, no porque nosotros de lo que investigamos era por eso no, pero por drogas no dijeron mal eso ¿y cuántos años tiene porque usted salió yo creo 4 24 sí, no, pero ¿cuáles fueron que me aparecía en el sistema ¿tú cuánto tiempo llevas acá? 4 años y medio 4 años y medio ya, pues tú era uno oye, esa mujer es que me da rabia ay, conchetumare ¿ustedes en qué quedaron? ¿van a quedar en la relación? no, pero eso nosotros después hablamos ¿sí? ¿ya? ¿segura? sí ¿ya? ¿tú no tienes una relación tranquila? sí, tranquila ¿sí? ya bueno ya dale nos vemos que tienes bien hijos una nena una nena ya sabes ya una nena ¿qué mal culero tiene dientes? ¿tienes bien? hijos una nena oh, conchetumare huevo, no oh, conchetumare loco oh, culiao mira oh, mira ahí está oh, conchetumare loco un culiao preso de Uruguay ya cuatro años preso por robo con sorpresa y más en sea no tiene dientes conchetumare huevo, de verdad gente culiao trabaje en su autoestima mierda por la conchetumare huevo, no dijo que no quería contarme porque yo me iba a correr yo creo que si está de los 19 no creo que sea por un accidente o sea es obvio que no al menos que se haya muerto alguien no, por tantos años que dice legalmente el sistema aquí judicial de aquí en Uruguay es que él está condenado cuatro años por estupefacientes por drogas o sea ¿siguen qué? ¿por qué? qué hueá más surreal imagínate que tienen que estar así como no, es que amiga te está mintiendo porque hueón en realidad fue hueón es un culiao que está preso en Uruguay qué hueá está pasando en qué momento culiao en la televisión abierta le dimos pantalla a este tipo hueás como no, amiga es que una vez te mintió así como da lo mismo esa hueá culiao el coche está preso le fue hueón ¿él te reconoció que tenía otra relación? de la misma manera que la conocí ella me conocía a mí ¿ah sí? ¿cómo? ¿por internet? por internet ah, no te puedo creer pero que ya no está con la mujer ya no está ¿cachai? ¿por qué se preocupan de eso? women hace un par de días atrás fue a la casa y fue a confirmar la dirección de donde vive la mamá me dio el ruido de la mamá porque le dije que le iba a mandar un regalo ¿ya? y que necesitaba una dirección y me dio la dirección donde vive ella sandwalker dice no es miedo a la soleada la buena le gustan los caneros es un trastorno sexual llamado hibristofilia te juro en mi vida nunca había escuchado hablar de esa hueá ¿cómo saber si tengo hibristofilia? ¿me gusta algún kumaculeado? chucha parece que tengo hibristofilia la creencia de que con su amor podrían transformar a estos hombres por sentimientos de compasión pena o incluso ternura y protección por el deseo de compartir la fama ¿qué significa bandidofilia? ¿qué es esa hueá? sentirse atraído por bandidas esa hueá es mentira ¿cómo va a existir bandidos filiales? esa hueá obviamente es mentira ¿quiere ir a hablar con ella? sí obvio vamos entonces a la casa de la mamá vamos si quería un canero está lleno en Chile sí es el mismo que decíamos nosotros bueno Laura este es el momento cuando uno se siente hueón no de verdad hasta el momento cuando uno se siente sí pero a cualquiera le puede pasar si tampoco es así como que ¿qué? 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 señor Andrea hola ¿cómo está? mire nosotros ah hueón ¿y por qué está conchetumare loco? Juan ¿qué hueón más profesional este culé del César Juan? me encanta somos de Chile ajá yo ni cagando Juan ¿qué? ¿por qué? es que hueón esta hueá es tan conchetumare es tan irreal imagínate hueón esta hueá que está pasando una hueona se enamoró de un canero culiado uruguayo fue a conocer al canero culiado a la cárcel le dio un beso al culiado aunque no tiene ni diente me da la impresión de que me mintió con la hueá que me dijo de por qué está preso ah no te preocupes vamos a buscar a la mamá para preguntar conchetumare hueón esta hueá no la podía inventar culiado esta hueá no se puede inventar hueón usted tiene un hijo que se llama Cristian ¿no cierto? si si pero está en la cárcel si si está en la cárcel si pero está en la cárcel sí sí sabemos y lo que pasa es que ella es chilena y tiene una relación con su hijo hasta la vieja hasta la vieja quedó palpico hueón así como ¿qué? ¿qué? ¿pero qué hueá? hueón cacha imagínate imagínate lo inverosímil que esta hueá que pasa esta vieja culiada que vive así entre tres palos parados hueón hasta para ella la hueá le pareció pero irreal la relación con su hijo ¿qué? ¿qué? ¿qué hueá está pasando? dijo la señora ahí está mira la suegra con la pero qué carajo imagínate conche tu madre hueón oh no oh oh culiado oh vas a conocer a tu suegra culiado de tu pololo culiado que está en cara en Uruguay oh hueón no no culiado hasta vas palpico bueno venimos de hablar con tuve con Christian recién imagínate imagínate conche tu madre hueón y uno que dice así puta mi suegra culiada vieja culiada más jugo que la chucha o no sé hueón así los tíos culiados de mi polo la mecánica es como el pico pero esta guaya es otra cosa hueón lo metió en una casa lo agarró con cuchillo y le sacó un reloj y plata no le sacaron nada señora y qué hizo se escapó y agarró este y este era mayor recién había cumplido 18 años oh conche tu madre loco hueón imagínate culiado que terrible ah o sea fue por robo claro por dentro de una casa no tiene nada que ver con tema de drogas si él consumía por eso cayó él consumía drogas por eso fue con un cuchillo a robarle un culi guan oye esta amigna loco oye la autoestima culiado usted me puede decir así con claridad para no se perder el tiempo que cristian está soltero o sigue con la ex o sea que el culiado y por qué siguen preguntando si está soltero conche tu madre loco debería preocuparle mucho más que el culiado se le cayeron los dientes por fumar pasta culiado de verdad bueno un culiado que literal no tiene dientes de tantos de estar ahí quemando unos pedazos culiados de antena de tele hueón y estará pololeando conche tu madre oh hueón oh culiado no sé si está con la yo sé que ella le lleva a la nena es más por la nena es más por la nena si vamos mismo ¿quién es esa persona? no no si vamos mismo no se abrazan a ver cómo la entienden no se abrazan y la tóxica culiada así ahí como ya y supongo que no le da oh y no me gusta mucho meterme en las relaciones digamos de mi pareja dice el culiado que tiene un programa que se llama espías de enamor no es mi estilo pero yo quería saber si si a usted le gustó la nena oh conche tu madre loco oh hueón oh culiado si yo la veo si al lado de la otra si vos tiene todos los dientes po la otra viene a mal día la otra ¿cómo es la otra? ¿cómo es la otra? una gorda viste la otra es como eh oh conche tu madre hueón escanero ningún problema secuestro consumo de droga si todo normal ah espérate infiel ah no oh conche tu madre no pues que de verdad si hay que aprovechar imagínate tú conoces a todo su hermano en el mundo que se va a meter esta mina dice acá es que precisamente esa hueá po ¿tú eres el hermano? ¿tú eres el hermano? si es el hermano voy a tomar una fotito porque así queda para el recuerdo eso y si ven ahí si sonrían para que quede bien ahí está ¿ya ves? lo agarramos ¿dónde la suegra? al lado la gorda escucha tú bueno al lado la otra no se ve que terrible hueón ¿quieres saber qué ha pasado con nuestros protagonistas? no no ¿cómo estáis la horita tanto tiempo? bien ¿se te escucha bien por lo menos? si oye te he llamado porque queríamos saber qué ha pasado con esta relación pues no hablamos todavía ¿todavía? ya son 7 meses que hablamos ya ¿pero a ti te gusta? ¿tú quieres mantener una relación con él? ¿te proyectas? hemos tenido peleas igual han tenido peleas pues Juan el culiao está preso él es muy desconfiado y cosas así pero porque había un problema imagínate y más encima ya culiao Juan ya digamos ya Juan digamos aunque no pero ya digamos por último tiene una relación culiao idílica ¿cachai? el culiao le manda palomas mensajeras así como con con notitas de amor ¿cachai? no sé Juan le manda chocolate el culiao es un encanto hace un amor de persona la mejor pareja del mundo ¿cachai? digamos digamos así ya digamos puta ahí te creería como ya un preso culiao pero Juan más encima pelean culiao más encima le da jugo al coche a tu madre y esta oye Juan es que esta gente está loca tú después del programa hiciste una mini investigación que el facebook de ella encontré con la foto de ella y salían juntos pero weón ¿cómo? oh con titulares ¿cómo va a ser ese el problema? él me dice que no tiene ninguna relación con ella pero yo sé que la ve todavía él se deja querer nomás yo le digo y cuando tú salgas ahí y tengáis otra persona me vaya a llamar igual y me dice que igual me va a llamar oye ¿qué sucedería si es que tú conoces a alguien durante estos meses? oh si hay si hay pretendiente si hay pretendiente ah entonces deja de querer entonces nosotros hicimos nuestra tarea exacto quiera mostrarte en realidad quién era dónde estaba cuál era su familia nos encontramos con sorpresa pero ahora tú tienes la decisión final sí ya cuídate que te vaya muy bien y nos vas contando sus hijos y nos vas contando y qué hueá pasó pretendiente en colina claro ay ay ya oye nos vamos al demonio besitos qué horrible este programa Julián ya descansen los amo Caleta chao 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 no quiero ser el guardián que cuida tus sueños no quiere ser no no no